...de la Comisión Nacional Mexicana, 2023, al doctor Emilio Zorache Abonce. Gracias. Intervención de resistencia en el doctor Emilio Zorache Abonce. Pregunto al alentamiento, quienes están a favor de aprobar el orden del día, solicito que lo manifiesten de la forma acostumbrada. Informe, señor presidente, que el orden del día fue aprobado por una medida. Muchas gracias, secretario. Le instruyo que consiga con el desahogo de esta orden del día. Atendiendo sus instrucciones, señor presidente, procedo al desahogo del orden del día, que corresponde al primer punto que consiste en pase lista y verificación del coro legal para sesionar. Licenciado Juan Antonio Estrabajo Lueva. Licenciada Mirna Melos Ayono. Doctor Alba Gabriela Reca Martínez. Licenciada Erika Karina Alvarado Alcántara. Licenciada. Licenciado Ulises Romero Hernández. Licenciada Catalina Arguello Flores. Ciudadano Álvaro Ferrer García. Licenciada Tania Cristina Campos López. Ciudadano Silve Ricardo Santana Pérez. Presente. Asistente. Asistente Administrativa María de Lourdes Boláñez García. Presente. Ciudadano Tulo César Camargo Baca Camargo. Licente. Licenciada Herédita Rosa Salas Corona. Presente. Licenciado Guillermo Ernesto Ramírez Santa Ana. Presente. Licenciada Tomásin Sandoval Pérez. Presente. Señor Presidente Mustán, informo que se encuentran presentes catorce integrantes del Ayuntamiento, por lo cual existe cólum legal para sesionar. Gran Secretario, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal de nuestro Estado, así como los 22 y 48 del Reglamento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento, declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Le pido al Secretario que proceda con el desahogo del orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, el segundo punto consiste en cumplimiento al acuerdo al cabildo número 54, hermanado de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 11 de agosto del año en curso, correspondiente a la entrega de la presea al mérito cívico Suprema Junta Nacional Americana del 2023 al doctor Emilio Solache Adón. Por lo cual solicito la presencia del doctor Emilio Solache para que el presidente municipal le entregue la presea al mérito cívico Suprema Junta Nacional Americana, quien es recipiendario en este año 2023. Asimismo se entregue un reconocimiento, mismo que será integrado en el libro de honor que contiene los nombres de los galardonados con la presea al mérito cívico Suprema Junta Nacional Americana. Invitamos al señor presidente, se pasa al frente, por favor, para hacer el programa de este galardo. Y finalmente sube el doctor Emilio Solache Adón, por decisión general de los integrantes del cabildo, es que se reconoce esta labor altruista del neurólogo citacuarense ingresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en sesión extraordinaria del órgano de edilicio, que fue breve y con un par de señalamientos sobre el galardón que se reconoce en la trayectoria en el municipio de Isitán. Entonces, colocada la presea Suprema Junta Nacional Americana en la edición número 222. La entrega, licenciado António Flava, atestigua la síndico municipal secretaria de Brancos de Derechos, cuerpo de rendidores, y por supuesto el maestro Jorge Reciéndiz García, magistrado al presidente del sopleo turma de la justicia, el maestro Jorge Reciéndiz García. Gracias. 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 Puede tomar asisto. Gracias. 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 Si usted me lo permite, señor presidente, continuando con el desaulado volumen del día. Adelante, secretario, proceda con el desahogo. En el desahogo del orden del día tercer punto consiste en intervención del recipientario doctor Emilio Solacha once, por lo cual en este momento le cedo el uso de la palabra. Buenos días a todos, gracias por su presencia, hermanas, hijos, gracias por estar aquí conmigo. Autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes en este solemne acto. Este solemne acto es tan importante que no debe para mí ser improvisado, así que permítanme, tengan a bien, escuchar mi participación. Representantes de los poderes del gobierno del estado de Michoacán, maestro Jorge Recentes García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, bienvenido. Autoridades civiles y militares. Autoridades municipales. Licenciado Juan Antonio Isclavo Orinuela, presidente de nuestro muy querido municipio. Secretario del Ayuntamiento Municipal, Eduardo Antonio Sánchez de las Mata de Guerrero. Y licenciada Mirna Mernos, avión címica municipal. Y a todos los señores elegidores aquí presentes. Hoy, como cada año en que se instituyó como fecha histórica nacional la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, nos reunimos para celebrar y conmemorar la gesta de continuación de independencia iniciada por el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Con aquel llamado histórico, esa madrugada del 16 de septiembre, se inundó de una conciencia libertaria de nación autónoma, el territorio nacional. Sin embargo, su movimiento intentó ser sepultado con su fusilamiento por las fuerzas realistas a aquel negro 30 en julio de 1811. El espíritu de libertad que se había sembrado germinó en sus colaboradores para continuar esta titánica labor. Y es en Citacuaro donde se acuerda dar continuidad y forma al inicio de un gobierno nacional independiente al constituir la Suprema Junta Nacional Americana con los ilustres personajes encabezados por el general Ignacio López Rallón, del que nuestra ciudad guarda de un sitial convertido en un museo al aire libre para recordar su lugar de vivienda. La fecha que recordamos de aquel 19 de agosto de 1811 y hoy conmemoramos, traer consigo un evento solemne que incluye un reconocimiento, un reconocimiento cívico a los ciudadanos por cuanto aportan al crecimiento y desarrollo de Citacuaro y de Michoacán. La mención y otorgamiento en este año ha recaído en mi persona. Después de la deliberación que el jurado calificador realizó para recibir esta condecoración que me honra por sobremanera, porque ante la gesta histórica a la que aludimos en esta fecha, ninguna acción de este tipo puede equipararse a la realizada por los personajes que reunidos en esta ciudad hicieron al constituir el primer gobierno nacional aquí en Citacuaro. Soy consciente que este evento trasciende nominaciones frívolas, que sólo pueden alimentar vanidades fatuas y superfluas, que no son las que motivan mis acciones cotidianas para hacer de mi persona un hombre útil a mi familia y a la sociedad. No obstante, hoy me presento ante ustedes para recibir con humildad en el sentido estricto filosófico del término aceptando con la solemnidad que esta ceremonia tiene este galardón que mucho me enorgullece, como lo haría a todos ciudadanos y tacuarense. La distinción nos motiva a continuar una labor social de conciencia, de conciencia paterna, de conciencia solidaria y de superación colectiva como ciudad, como comunidad. que en el caso de quienes nos dedicamos a la atención de la salud, tiene mucho de estas circunstancias. De lograr condiciones de igualdad para las dolencias del ser humano y enfrentarlas con el valor y el anhelo de que aún con las condiciones de quebrantada salud, la dignidad humana, sea respetada hasta el fin de nuestro camino. Esa es mi labor. Y si eso y alguna otra cualidad el jurado identificó en mi actividad ciudadana y profesional para ser merecedor de tan importante y valioso reconocimiento, solo puedo decirles gracias. Gracias a la sociedad y en especial a la sociedad citacuarense representada por este honorable cuerpo, el inicio por este importantísimo cabildo que tenemos, que en esta ciudad recuerda, junto con las autoridades federales, estatales, militares y de otros municipios, la inigualable labor de los miembros de la Suprema Junta Nacional Americana. Muchas gracias. Muchas gracias.